También recordamos a los campesinos en Boyacá, que son personas con manos laboriosas, que cuentan historias tanto de superación y que luchan pese a todas las adversidades para sacar a sus hijos adelante. No viven entre comodidades, pero trabajan incansablemente para que en sus hogares no falte nada. El campo le ha dado a Carlos Alberto Nonsoque la fuerza de ejercer su papel como mamá y papá de tres hijos. Su amor ha tejido los sueños de una familia que trabajando la tierra ha logrado salir adelante. Sí, señor, eso sí es. Me tocó ser padre y madre. Carlos es el ejemplo de la fortaleza y la berraquera de un padre campesino que con gallardía asumió las riendas de un hogar que hoy está rodeado de pujanza. Pues me ha tocado duro y lo importante es el amor de los niños que les tengo para seguir adelante. Anderson Javier tiene 12 años. Ángel Alberto 8 y Diana Rocío 7. Ellos son el motor de la vida de ese agricultor que desde las 4 y 30 de la madrugada se pone de pie, hace el desayuno, los arregla para que vayan a estudiar y sin falta los acompaña hasta el colegio. Yo madrugo a ordeñar y ahí siguen por allá los oficios escoger papa en el día, a veces deshiervar, fumigar. Trabaja el jornal. Si le va bien, logra ocuparse por lo menos cuatro días de la semana. Su paga diaria es de 40 mil pesos, lo que lo obliga a rebuscarse para que no falte nada en su hogar. Sí, él trabaja diariamente y cada semana nos da el mercado para nuestros alimentos, eso sí. Puede estar cansado, agotado y con dolor en su cuerpo de trabajar bajo el agua y el sol, pero para sus hijos siempre tendrá tiempo. Sí, a veces jugamos, los domingos jugamos, a cualquier cosita nos ponemos a jugar balón. A veces jugamos, me ayuda a hacer las tareas. La mamá y la abuela de este valiente hombre de 36 años se convirtieron en el apoyo más fuerte de este proceso como padre y madre. Eso es lo importante, que él trabaje para que no les haga falta nada a los niños. Que para adelante, que estudien, que eso es lo más bueno de la vida, estudiar, pasar y ir adelante, porque de aquí la vida, en el campo siempre es dura. La felicidad inunda el hogar de esta familia de la vereda Rominguirá en Soracaboyacá. Acá solo hay espacio para cosas bonitas. Que lo quiero, que sea así, que no deje ser un padre así, con nuestros hermanos, así de juicioso. Al final de cada día llega una gratificante y emotiva recompensa. El abrazo en el que se funde con sus tres guerreros para recargar el alma y seguir.